bueno primero vamos a tener un pequeño espacio para poder expresar un poquito sobre este proceso que acabamos de iniciar esta semana y el objetivo es que usted pueda aprender inglés lo más pronto posible as fast as you can right entonces cómo se ha sentido Guillermo how do you feel about this class pues bien verdad recordando algunas cosas que ya estaban ahí entumecidas verdad aprendiendo otras otras nuevas en general bien especialmente ya cuando empezó a haber interacción con los compañeros porque si hay unos que tienen buen nivel verdad yo me siento un poco pero si la confianza que vamos teniendo verdad es bueno porque nos ayuda a los que estamos un poquito más bajos muy interesante eso es muy importante que lo para tomar en cuenta el objetivo es que usted se sienta en confianza y que pueda aprender porque ese es como el objetivo el poder fortalecer un poquito paso a paso y la perseverancia hace la diferencia si se te invito pues siempre siga con esa perseverancia el poder seguir estudiando lo que son las estructuras como en las clases anteriores hemos estado viendo un poquito acerca de los compartir pantalla sobre un poquito sobre lo que las estructuras que hemos visto en las clases anteriores hemos visto como parte de los introduce yourself para que usted se presente a usted mismo my name is Guillermo Antonio I am 35, 40 years old what do you do en este caso que es lo que usted hace si yo le preguntara en este momento what do you do que me diría o que me diría referente a about your job de su trabajo what do you do i am i am i am cashier i'm a cashier okay excellent okay i'm in charge of money of the company so that's good and you're a cashier and what are your hobbies uh okay say um read yes read uh-huh read read uh view view serious like watch series on television watch series watch series on television uh read comics okay good what is your favorite comics what is your favorite comic um um batman batman all right i love batman it's good batman and robin okay yes yes that's great i like batman too that's awesome and that is actually great because you are like practicing you are like going yes so that's the goal we have so we just like reinforce and focus about the grammar structures and uh we also have un poquito cerca de los jobs that we started in the previous one like the cashier manager as you said your job is to be a cashier and also uh to be a manager pilot security guard technician representative technical support secretary and psychologist driver so as we can see those professions the goal is to discover the profession es como descubrir las profesiones pero descubrir las áreas laborales que uno tiene en su proceso me gustó porque me dijo en que era cajero que era cashier en realidad en realidad es una de las funciones porque digamos de que yo hago un poquito de todo ok you do everything de todo un poco es sí ok veíamos también lo que son los personal graduands cuando usábamos en del tamamen you are you are is he is it is we are you are the are todas estas cosas personas persona pronouns, son los pronombres personales, lo usamos como el verbo to be, acuérdense que el verbo to be significa ser y estar, entonces esa estructura es importante que la podamos estudiar bastante lo que es el verbo ser o estar, entonces usted puede ver el ejemplo de los personal pronouns, ¿en esta parte usted no tiene dificultad con los pronombres personales? Yo creería que no. Está bastante claro, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. En la siguiente parte, how to use be as a singular statement, cuando usamos el verbo to be para forma afirmativa y negativa, so I am Natalie, I'm not Natalie, I'm not Natalie, you are a secretary, you are a secretary, you are not a secretary, he is an engineer, he is an engineer, he is not an engineer. Entonces vemos el ejemplo de lo que hemos hecho más que todo en las estructuras gramaticales. Y aquí veíamos un ejemplo de combinando el verbo to be malas professions, like I am a doctor, I'm not a doctor, my brother is not a dentist, John is not a taxi driver, John isn't a taxi driver, he is not a journalist, he isn't a journalist. Entonces es como un pequeño backup del contenido. Sí. Eh, no sé si tiene alguna inquietud sobre esto. Eh, pues, 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 es que ahorita no, 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 digamos que no, no se me ocurre nada. Vamos bien. En mi caso, en mi caso es bien, bien, bien gracioso. Digamos que mi gran problema sería la cuestión de la, de la, de la pronunciación. Porque, eh, yo es la, la, la segunda vez que llego a esta, a esta altura porque ya estuve en un curso anteriormente, pero hubo un problema con el papeleo y me introdujeron otra vez al módulo 1 acá. Ah. Entonces yo le decía a mi teacher anterior que, digamos que a mí me pone con una diccionario para ver las palabras que no entiendo, pero yo leo el inglés. Vea, me, me defiendo leyéndolo. Pero a la hora de expresarlo y de hablarlo, ¿verdad? Ajá. Entonces ese es mi problema. Es el reto. Bueno, entonces. Un regreso, sí. Uno de los consejos que, que sería bastante es, esté en contacto con programas en inglés, televisión, eso le ayuda muchísimo. Eh, la radio también, usted va enfocándose en la pronunciación. Entonces, cuando tengas espacio de ver algún programa con su título, eso le ayuda muchísimo. Ah, ok. En las clases te puede dar bastante. Entonces. Eso es bueno. Sí, claro. Pero me alegra realmente que esté bien. Bueno, ese era prácticamente, eh, el objetivo es poder hacer un refuerzo. Así que, pues, me alegra muchísimo. Eh, y lo invito a que siga adelante siempre estudiando y podamos aprender muchísimo en este curso. All right? Ok. Solo, solo una, una última pregunta. Yes. Eh, recomienda, eh, las aplicaciones, algunas aplicaciones que hay para, para aprender inglés. Sí, las aplicaciones, hay muchas aplicaciones muy buenas, la verdad. Eh, hay unas que, pues, usted puede encontrar en, en, en Play Store que son muy eficaces. Son buenísimas y le garantizo de que su aprendizaje va a ser muy bueno porque les ayuda bastante. Más que todo en la práctica, en el listening y todo eso. Y si puedes cargar alguna, intente ver, eh, la función. Y si es bastante confiable, pues, está bien, de, de, de sacar la ventana. Porque yo tengo instalada, eh, Duolingo, no sé si es la verdad. Sí, hay alguna ahí que son buenas. Hay unas que son buenas. Sí, podría intentarlo y ver si puede sacarle también bastante provecho. Y así más la práctica que hace una clase va a ser bastante eficaz. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Thank you so much for being here. And, uh, have a beautiful night. Ok. Gracias. Ok, goodbye. Ok, David Orlando. David Orlando. David Orlando. David, David. Por acá estamos. Ok, ok, David. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? I'm fine. Ok, David. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, David, en la clase? Eh, me sientes muy bien. Eh, ¿cómo te sientes? Bueno, en español. Ok, ok, ok. Tienes que. Pero, sí, me he quedado. Fíjese de que en realidad, eh, me ha sido, me ha ido acordando bastantes palabras ya, para serle honesto, ya tengo bastante tiempo de no, eh, hablar por lo menos, escuchar el inglés, ¿verdad? Tal vez en las músicas, pero desde que estaba en bachillerato, ya nunca lo volví a tocar. Entré en la universidad, solo tuve una clase de inglés, pero ahorita sí me he estado recordando, eh, me cuesta entenderlo un poco. Igual que el compañero le decía a la vez, el compañero anterior, ¿verdad? Yo se lo puedo leer y sé lo que me está diciendo, pero ya escucharlo me cuesta bastante. Hay cosas que se le, que le puedo entender y no, ¿verdad? Creo que la parte de la gramática, por ejemplo, es algo que por lo general me ha costado un poco, ¿verdad? Eh, por lo menos en el caso de lo que hemos estado viendo, se me ha hecho, yo lo he sentido fácil, ¿verdad? Pero ya el querer formar una oración me cuesta, no sé si es gramática eso, de que una palabra se ponen al revés, otras para traducirlas al español, esa parte es la que a mí me cuesta bastante, ¿verdad? Y la pronunciación, por lo general, como no estoy tan finalizado, estarlo hablando. Ok, excelente, entonces, eh, me parece muy bien, ya que el objetivo es ese, poder reforzar un poquito y todo lleva un orden, todo lleva una secuencia gramatical, entonces es bastante bueno que usted lo pueda tomar en cuenta, ¿verdad? La parte, eh, de la práctica. ¿Vocabulario? Porque siempre se aprende, siempre vamos nosotros en este proceso de aprendizaje y que nos ayuda a que podamos aprender lo más pronto posible. Hay varias técnicas, estrategias que nos pueden servir. Eh, quisiera hacerle otra pregunta, I would like to ask a question. Por ejemplo, en esta parte de ocupaciones, eh, los ejercicios que hemos estado haciendo, ¿los ha sentido bastante fácil el uso del verbo to be? ¿Sí? ¿No ha tenido alguna dificultad con alguna estructura? No, ha sido, eh, se lo he captado bien, ¿verdad? Eh, no me ha costado, por lo menos en caso de los ejercicios que hemos hecho, no me ha costado mucho. Eh, tampoco me ha costado con los, eh, con los pequeños talleres que hemos hecho con los compañeros, ¿verdad? En ese sentido. Siento que ahí me he defendido bastante, un poco. Excelente. Eso está bien. Eso, eso es muy bueno. O sea, que se vaya viendo el desempeño dentro de las clases y la práctica. Así que mi consejo en este caso sería siempre participe, trate de estar active in the class. Eh, yo quiero participar, I want to do. So that helps because you have the opportunity to, uh, to, to freeze, to release the information that you have for the class. And, uh, this is like, we memorize words, but we don't use them. O sea, cuando memoricemos palabras, tenemos que darle uso para que esa palabra se vuelva significativa. Yo me aprendí una palabra, yo digo, hey, teacher, ya, ahora ya sé que significa colleagues. Entonces, bueno, la voy a usar para una clase y voy a decir, teacher, I saw the colleagues in the class. Entonces, esa palabra usted la utilizó y la sigue practicando para que no se olvide. ¿Cómo puedo hacer para que no se olvide? A través de la práctica constantemente. So we can get the process. Para que no se olvide? A través de la palabra si no la había escuchado más antes. ¿Cómo se pronuncia? Colleagues. 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 De colegas. Ah, colegas. 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 Por eso que si escuchamos. No es lo mismo que partner. Es parecido. Partners es como compañeros. Partners. She's my partner. Significa que son compañeros en algún trabajo, algún negocio. Y colegas ya va relacionado al área en la que usted trabaja. Si usted, if you're a lawyer, you know, so she's a lawyer too. So you are colleagues. Because you can, you work in the same area. Ah, okay. 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 In the case, we have the how to use B as a singular statement. We have the affirmative statements and negative statements. En esta parte, ¿ha tenido dificultades con la estructura? No. No, no. Me ha salido, lo he sentido fácil esta parte. Okay. So as we say in the last class, as a piece of cake. So that's good. Muy sencillo. Muy bien. Also, another thing that maybe we can talk is about the vocabulary related to, as we call it in English, the professions, the jobs, and occupations. Las ocupaciones. En profesional, no más. Hay algunas que las estoy conociendo hasta este momento, de igual forma, ¿verdad? Yes. O la pronunciación de algunos de ellos. Exactamente. Y también, voy a enviar un link a la clase. Voy a enviarlo a través de la grupo de WhatsApp. Son descripciones sobre los trabajos. Con los propósitos, cuando tienes tiempo, cuando usted tenga un tiempo libre, usted puede irse ahí y pueda revisar la información acerca de jobs y cómo se pronuncia todo el vocabulario, todo ese contexto. Entonces, nos puede servir bastante. It's going to be very useful. Así que, thank you so much, right, for this opportunity, porque realmente, pues, la idea es saber que es que está aprendiendo y que vamos en el proceso correcto. Así que, I'm very happy for this. I'm very happy for this. Definitely, I encourage you to keep calm starting. You're working so hard and you will be an English speaker as soon as possible. That's one of the greatest. Así que, la verdad es que usted llegue a ser bilingüe lo más pronto posible. Una pregunta, le voy a hacer un reto. ¿En cuánto tiempo cree usted que pueda aprender inglés? Bueno, si me meto de lleno en dos, tres meses, creo que se puede. Y ya, aplicarlo, ¿verdad? Agarrarlo de lleno en ese sentido. Ok, y eso suena muy bien. O quizás no hablarlo bien, pero si no, ya manejarlo, ¿verdad? Prácticamente. Siento que si, quizás con lo poco que conozco, puedo ir practicando, agarrarlo full como se dice, creo que en dos o tres meses se aprende. Exacto, así que puedes hacerlo, puedes hacerlo, eso es realmente importante. Ok, David, muchas gracias por estar aquí en la clase. I really appreciate it. No sé, algo más que le gustaría agregar antes de que finalicemos, David, para darle paso luego a Jaime. Creo que no, es solo lo verdad, este, creo que hasta este momento todo ha sido bien en las clases que hemos recibido, ha sido bien comprensible en los ejercicios, y me gusta bastante la dinámica, ¿verdad? Creo que voy a aprender bastante de esa forma. Excelente, estoy muy feliz de escucharlo, es un gran placer. Así que muchas gracias, David, y un buen día, y puedas ver. Buenas noches. Buenas noches. Ok, bye bye. David, ok. Ok, Jaime Gustavo. Sí, Jaime, ¿cómo estás? Ah, bien, bien. ¿Estás cansado? ¿Un poquito cansado? ¿Estás cansado? La verdad que sí, ya, ahora ya, ya pesa un poco, Richard. Ya pesa un poco, mire que yo he tenido una jornada maratónica desde temprano, hasta until 9, pero ahí vamos. Con energías todavía, al no descender. No, igual, de las tres en la mañana, en planta. Sí, no, increíble, increíble. Estamos un poco cansados ya. Sí, increíble, pero, bueno, es admirable, creo que podemos destacar de que, a pesar de todo el reto que usted tiene con su horario, pues está haciendo lo que otras personas están haciendo, mientras otros duermen, usted está activo, aprendiendo, y eso le va a dar bastantes oportunidades. Just to reinforce, para ver que sí, se ha dicho. Así es, no, es que sí, ya ver que sí. Lo vamos a hacer bilingüe. Quería preguntarle un poquito acerca de la dinámica de la clase, cómo se ha sentido, how do you feel, cómo ha visto la metodología, contenidos. Los contenidos, it's good. Sí, pero lastimosamente ayer por cuestiones de trabajo, si no, no pude estar en la clase. Sí. Pero allí, queriendo entenderlo, queriendo seguirle, ahí la línea de ahora, pero en la clase, en la clase, el monstruo es muy interesante. Y hoy es, 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 es... uh i like the english pero cuesta un poco la verdad but it's difficult un poco difficult it's a little difficult yes pero con respecto a los temas este si como uno lo básico hello hi pero allí queriendo queriendo aprender más cada día every day so that is the goal and i really like it because i think that if you have the the desire to learn and you like what you're learning it's going to be great so i feel that you can learn a lot in a shorter time besides uh the time you have you can work with that and you can go step by step entonces a pesar de que a veces los horarios son bastante retrodes pero lo importante es seguir la motivación y veo que pues tiene el interés y no hay que perder ese interés we cannot we cannot let this interest down so we have to go on that's one of the reasons why we are here en este programa que es bastante exitoso cuando usted se esfuerza muchísimo bien para ya reforzar un poquito viendo los contenidos we have been talking about the vocabulary about professions something like a catcher manager pilot security guard technician representative technical support secretary psychologist driver and we have some other uh occupations that maybe we can mention in the class and be able to be a coordinator medical assistant designer trainer president assistant project manager manager account executive and some other jobs if i ask you right now if i ask you jaime what do you do what is your occupation my occupation is a telecommunication telecom telecommunication communications telecommunication telecommunication technical telecommunication it's okay yes wow and what is the name of the company where you work tcs telecommunication 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 operación salvatore yeah that's awesome with famous people famous salvadorian yeah yes yes there is algunos conocidos ah muy bien eso es bueno yeah that's awesome it's a great job it's a it's a very nice job so imagine that you're working there y tú eres un experto, un técnico en telecomunicaciones. Sí, eso es interesante. Eso es muy bueno. Ahora, me gustaría ir a esta parte. Me gustaría que nos volvamos a acá. Más que todo el vocabulario que hicimos. Y nos vamos a la parte de gramática. En este caso usando el verbo TUDE. Y utilizando los personal pronunciamientos como lo que vemos acá. I am, you are, he is, she is, it is. So we're talking about professions. En este caso, ¿ha tenido alguna dificultad con uno de estos temas? ¿O algo que a usted le gustaría que reforzáramos? ¿O considera que lo que ha estudiado está muy bien en este momento y que va aprendiendo? Yo creo que por el momento este tema sí está... Se comprende bastante. La verdad que este tema sí. Sí se comprendió bastante el día lunes. It's very accessible. Okay. It's correct. It's correct. Okay. That's definitely great. Is there something else? Just give me one second. Okay. So there's comprehensive. I would like to ask you, have you, have you been working in the exercises in the platform? ¿Ha estado trabajando en los ejercicios de la plataforma? Yes. Yesterday, como clase, yesterday is an exercise. Hasta ahora lo pude hacer y me dio la clase de ayer para poder entenderle mejor lo del ejercicio. Yeah. Okay. The lessons today is okay. Ya lo hice, ya lo mandé. Okay. Perfect. 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 So you send it. That's great to know that because you send it and that's good. And that's very important that you have this information because it's very valuable. Okay. And I don't know, there is something that maybe you would like to ask about the class. Algo más que le gustaría, no sé, agregar o alguna consulta que tenga. Esta también es una oportunidad para poder hacerla. This is like time for you to ask. Ya que hay diferentes refuerzos durante la semana, todos los miércoles, con diferentes estudiantes. Entonces, ustedes tienen la oportunidad para poder expresar alguna opinión, alguna idea, o teacher refuerza en el contenido. So, that's the things that we need to reinforce. Sí. Fíjense que, la verdad, me pierdo un poco cuando, cuando, sí, hagan este ejercicio. Pero, cuando ya comienza a hacerse el ejercicio, ya le voy entendiendo un poco más a la cosa, digamos. Okay. That's great to know that. That's, that's really good. Okay. I really appreciate it. Gracias por el comentario, bastante interesante. Y pues, eso es bueno. Así que, I think that there is nothing else that you would like to add. Algo más que quisiera agregar. No, quizás ahí es okay, teacher. All right. Ahí aprendiendo. Este, este, step, step, step. Step by step, step by step. You go. Step by step. You go. You go on the road. That's good. Okay. That's, that's okay, Heidi. Yes. Thank you so much. Definitely. Oh, thank you. Thank you. Thank you so much. And I will. Okay. Have a, have a beautiful night also, Jaime. And rest. Igualmente. Good night. Gracias. Good night. Thank you. So, according to, well, according to this schedule, we are waiting for Christine Ernesto Lazo. So, well, he, she, he's supposed to be here, uh, at a time, but, well, and he's actually waiting to another students too, at 10.40. So, the time is actually going very fast. And, um, the most important thing is to rain course. There are some contents that are very friendly for students, um, but there are some cases in which it's, uh, depending on the contents, if they don't have a backup or a review about the topic, it's going to be very challenging. So, it's something that we just need to, we're trying to reinforce. Okay, so let's wait, because we are trying to focus. Okay, so let's wait, because we are, you know, waiting here, uh, the other guys who will join us, and in the process, so we just need to check here. Bueno, eh, siempre es importante que podamos, eh, enfocarnos un poquito en, en las ocupaciones, los tipos de trabajo, hay diferentes tipos de trabajo, what kind of jobs, we have a cashier, manager, pilot, security guard, technician, representative, eh, hoy en día, pues, hay, lo que son los co-senders. Actually, we work in that. Hello, Christian. Christian Ernesto. Yes. Hey, Christian, how are you? I'm fine, I'm fine. Sorry. Don't worry. Bueno, eh, básicamente, pues, creo que son los cinco minutos nos quedan, ¿verdad? Yeah, yeah. Okay. Eh, no sé si es que habría que practicar algo o nada más tengo que expresar mis dudas. Eh, en este caso, eh, por ejemplo, en este espacio es para que usted pueda, por ejemplo, compartir, ya sea, cómo se ha sentido en el nivel, y si tiene alguna inquietud sobre algún contenido que le gustaría reforzar también. Puede dar el caso que de repente usted, bueno, teacher, por el momento, lo que hemos visto, pues, ha sido bastante easy, um, so, I think that I don't need it, so, ¿cómo se ha sentido? Comfortable. 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 easy, o sea, so so se podría decir, no sé, si se me está imitado, algo así, ¿verdad? Yeah, so it's acceptable, it's acceptable. Ok, bueno, pero básicamente sí entiendo, lo que hoy mencionaba en la clase usted era la pronunciación, a mí bastante me falta poder desarrollar, yo interpreto, comprendo a la hora de escuchar quizás tengo un 70% a lo mucho de comprensión, pero lo que sí me cuesta a mí, y por eso es de que de lo básico no he subido un poco al intermedio, que es la cuestión de poder hablarlo ya, ponerlo en práctica, pues, sí puedo desarrollar una oración, no sé si me he escuchado y he evaluado en algunas cosas, en alguna pronunciación también me sale bien, pero creo que con el transcurso, yo voy, aparte de estar viendo las clases, yo en el día, escucho bastante música en inglés, en Spotify, en Spotify, entonces voy viendo la letra y la voy cantando, como Spotify tiene la parte de letras, entonces ahí la voy mencionando y de poco a poco, creo que es una forma de la que estoy tratando de poder hacer una buena pronunciación. Esa es una de las formas, yo creo que si tenemos alguna dificultad en algún skill, que sería esa área en la que usted tiene que trabajar, entonces me alegra saber de que por el momento pues no tiene alguna dificultad o duda en referencia al tema, porque ese es el espacio que tenemos. Bueno, ahorita iniciamos, pero más adelante los contenidos se van a ir ampliando más, poniendo más estructuras, entonces ya en estos, en este tipo de reuniones, ya nos van a servir, por ejemplo, para clarificar más dudas, para fortalecer un poquito más la práctica, ya que este tema es bastante friendly, es bastante aceptable, y pues dice usted que tiene un buen nivel de entendimiento y eso es bastante bueno, es bastante válido, and that is aceptable. So, I think that is correct, right? It's correct, right? Something that has caught your attention in the class, algo que le ha llamado la atención en la clase, algo que usted ha visto, eh, that could be very positive for the class. Positivo, no, solo si tengo una cosa negativa que, que no, no, no me cuadra, pero eso ya es cuestión de algunos compañeros. No sé qué tanto en las clases hay que dejar en el transcurso de la clase el micrófono abierto, porque esa situación se escuchan sonidos, con un ejemplo, hasta la chacleta. Entonces, eso siento yo que ya no va, pero, o sea, no es juzgar a mi compañero, cada quien es libre de hacerlo. No sé si en esta plataforma existe una excepción. Bueno, está el otro compañero ahí. Sí, realmente sí se puede. Lo que sucede de que, ajá, lo que podemos hacer también es como hacer la, la invitación, ¿verdad? Vale, eh, si van a practicar, eh, pues, enciende el micrófono, o si no, no, pues, entonces ahí vamos como variando. Y a modo de que, de que, bueno, se sabe que en una casa, pues, hay de todo. Pero vamos a tratar de, de, de aconsejarlos. Eso es una buena, un buen punto también. Ese es solo muy comentario personal, pero por lo demás, todo positivo, bueno, la participación, integración, pues, creo que, básicamente... Eso está bueno. Es bueno, es bueno. Es bueno, es bueno. All right. Sí. Creo que lo dejaría con mis compañeros porque yo le he consumido un minuto. Ok. Sí, es cierto, mañana se lo cobro. Ok, por favor, Macizo. Ok, por favor, Macizo. Ok, pues, profesor. Gracias, Cristian. Have a beautiful night. Enjoy. Enjoy your time, Cristian. Goodbye. Thank you. Goodbye. You're welcome. Ok, Omar, ¿cómo estás? Hi, and you? Oh, pretty good. Thank you for being here. You know, it's very late. You're like the last one. You're the last one from these, you know, different activities we have had. And also, congratulations because of the effort. Porque esto es un esfuerzo. O sea, a esta esta hora de la noche, mientras que podría descansar. Pero aquí está. You're here to make a difference. Y eso sí, que usted está haciendo historia, aprende en inglés. And that is good. So, I would like to ask you something related to the content that we have been studying. Vamos a ver un poquito acerca de los contenidos. Cómo lo ha visto, cómo se ha sentido. Alguien contenido, pues, que ha sentido difícil. Tell me about your experience. Ok. Sí. Esto del verbo tuya a mí sí me cuesta. Tal vez una parte de la pronunciación o entender esa parte sí me es mucho más fácil entablar ciertas conversaciones. Pero en la última parte, precisamente, de la clase ahora, en esto, excuse me, are you, yo lo tomé como que era una parte de ocupación. Sí lo estaba tratando, más sin embargo, después, al recurso que los compañeros comentaban, vi que se podía relacionar a cualquier, a cualquier cosa. Si tú te llamaste al nombre o no, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte todavía a mí me cuesta, porque cuando ya deja los renglositos en la parte de abajo, me cuesta como, hey, cuál es la idea, qué es lo que debo seguir. Eso sí. Ok. Eso está bien. No, pero Liso también, muy bien. Es decir, lo importante es que fue utilizando la estructura. We go with the process, so we will learn the structure. So, it's not so simple. Ahora bien, tenemos acá, no sé si ve el chart de los personal pronouns. No sé si lo puede ver. Yes. I'm going to highlight it. En este caso, usted dice como que le presta un poquito más el verbo to be. En la dimensión de la estructura, I would like to ask, quisiera preguntarle el significado de esto, del verbo to be, ¿sí lo entiende? Es decir, cuando voy a utilizar el verbo, la estructura, ¿lo entiende o lo siente un poco difícil? A veces cuando tengo que armarlos o colocarlos en, hay una parte que es extractada. Además, cuando decimos es not o are not, eso no lo, ahí en el verbo, se utiliza para animales o cosas. Eso, al momento, eso me dificulta, pero no en una gran medida, si hablamos de porcentaje, que un 40%. Y en lo posible, voy tratando de entenderle. Eso está bien, por ejemplo, acá tenemos contractions, pero este cuando es afirmativo, por ejemplo, usted dice I am, am, you are, you are, he is, he is. Entonces, aquí es he is, he is, we are, you are, they are. Entonces, usted puede verificar acá de que la palabra se fusiona. Entonces, am, you are, he is, she is. Entonces, la palabra se va fusionando. Y podemos ver el ejemplo cuando usted dice que en negativo como que le cuesta un poco. Si usted se veía, aquí podemos ver los dos estilos en forma negativa. You are not, o you are not. He is not, o he is not. Entonces, en el inglés, para poder contestar, nosotros podemos utilizar esas dos formas. You are not, o you aren't. Es bastante utilizada en ambas. Entonces, usted puede hacerla, puede conjugarla en ambas. Y más que todo es cuestión práctica. En este caso. Yes. En este caso, quiero ver a este. ¿Al significado si le entiendes? No, el anterior. Este. El anterior es. El anterior y la diapositiva anterior. La otra. Quiero ver. ¿Este? No. ¿En dónde se están formando las oraciones? Ese, ese, ese. Ok. Engineer. For manager. The cashier. The cashier es cajera. Ajá. Cashier es cajero. Correcto. Es cajero. Entonces, vocabulario es cajero. La, 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 la tres, la número, tri, chicasier, es, es cajera. Cashier es cajera. Y, por acá, en este caso, acuérdense que en la primera, o sea, está desordenada y la otra está ordenada. O sea, a la par está la ordenada. O sea, que la palabra que se formó es second time. Ah, ok, ok. Sí, sí. Supervisor, trap, maintenance. Entonces, sí. Sí, sí. Ok. Sí. O sea, la cosa es de que vamos trabajando un poquito la estructura. Vamos a tener un nuevo corral y esto nos va a servir a nosotros para poder potenciar un poquito las habilidades. Entonces, quería mostrar lo siguiente, un poquito. Una presentación anterior. Bueno, voy a dejar de compartir. Quiero ver si puedo minimizar. No, 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 no. Lo que, no, no, no. Lo que vimos ahora, utilizando lo que son la, este, este. La forma de las respuestas, porque creo que son las que, en las que a veces tienen dificultades. Usted me decía, usted podemos ver las respuestas. Yes, I am, no, I am not. Yes, she is, no, she isn't, or she's not. El inglés tiene dos formas diferentes para poder responder en forma negativa. Y es las dos las que podemos usar. Usted puede usar las dos sin ningún problema. Como el ejemplo que estamos viendo acá. Lo que me encanta ver. Lo que podemos ver es. Acá. Este. ¿Tiene alguna duda sobre el significado de esto? No, no alcanzo. No, no la veo. No me está compartiendo la pantalla. Permíteme, permíteme. Oh, my God, oh, my God. Sorry, I'm sorry. I thought I was, I was showing you the, the exercise right here. Ok, en este caso, acá, como vemos que están questions y vemos las short answers. Ahí es donde se desplazan las formas. She isn't, she's not. Yes, he is, no, he isn't. Yes, we are, no, we aren't. Yes, they are, no, they aren't. Entonces, va la estructura cambiando. Pero el significado es el mismo. Yo puedo decir, no, they aren't. Yo puedo decir, no, they are not. Y los dos tienen un significado similar. Claro, solo que los americanos lo ocupan para hacer una conversación más corta. Ellos son bastante prácticos con el idioma. Nosotros en el español, nuestro, nuestro idioma es un poquito más, es más vasto, más amplio. Las estructuras gramaticales son más amplias para los estudiantes. Entonces, a diferencia, pues, nuestro idioma es mucho más, mucho más difícil que el inglés. El español es mucho más difícil. En relación a esto, ¿tiene alguna duda sobre el significado de alguna palabra? No, no, eso no. Está todo bien, entonces, acá. Creo que es, este, en mi, en mi, en mi, en lo personal, Tiche. Yes. A mí me gustaría como, como realizar conversaciones, como en este caso, la pronunciación, porque la escritura, yo creo que uno puede, con la información que nos manda, uno la estudia y también la plataforma es muy práctica, muy puntadosa en el aspecto de que te da la respuesta correcta, si te equivocaste, no, out, etc. Entonces, eso es solo el de, como un manual. Pero, pues, las conversaciones, a mí sí me gustaría, este, desarrollarlas. Entonces, al menos, como este tipo de práctica que tenemos, a mí sí me gustaría como practicar esa parte. Excelente. Me gusta, me gusta ese comentario porque a mí esto me va a servir muchísimo para poder siempre trabajar con el diseño del material que tenemos, diseñar actividades que nos permitan fortalecer un poquito más la práctica en la pronunciación, en el acento, en la pronunciación de las palabras, nos va a servir bastante. Y muy, muy bien ese comentario que ha realizado, la verdad, es que vamos a trabajar un poquito en el pronunciation, porque es bastante importante. Sí, eso. Así que me alegra también que haya estado trabajando en lo que son las plataformas, ¿verdad? Porque ahí usted va trabajando un poquito más la estructura y nos sirve bastante para poder fortalecer lo que se vivió en la vía acondida. Ya va a ver que en un mes, lo que ha estudiado ahora, un mes, va a sentir una gran diferencia en todo lo que hemos visto, la estructura, el speaking. So, it's going to be very important in this process. So, algo más que quisiera agregar antes de que termináramos nuestra reunión. Sí, este, teacher, a mí la, como iniciamos la, esto respecto ya a la clase, como la iniciamos, a mí me ha parecido, sí, la observación que decía el compañero. Algunas veces, si se escucha o si distrae esa parte. Yo sé que en suma hay una posibilidad también como que de bloquear eso, porque por las indicaciones en el lado que debemos de tener los micrófonos apagados, pero pues a parecer no, no sé, no se sigue. Ahora, como nos ha venido integrar esa parte que usted hace de los grupos, que nos enlaza, eso sí, sí me gusta, porque como decía uno de los compañeros por ahí, pues hablamos y creo que ahí se suelta más, creo que estaba con una compañera que se llama Mayra, me parece que es, y algunas veces nosotros acá, o en la clase, no nos soltamos, pues tratamos de ser un poco más precavidos, escuchar, es lo que somos un poco más de escuchar, pero en el caso de ella, cuando ya está con nosotros, ella se suelta y dice, hombre, miren, si no puedo pronunciar, bueno, el comentario de ella es, miren, bichos, yo no sé mucho, así que si yo me equivoco, me ayuda, pero lo externa, pero ya solo estamos cuatro personas, entonces cuatro o cinco personas, y me ha tocado dos veces con ella y siento que se suelta más cuando estamos en la propia clase, no es más difícil como soltarlo, eso está fabuloso, porque al mismo tiempo que practicamos, bueno, que al final lo que queremos es práctica, pues bueno, en mi caso yo lo que quiero es práctica, yo quiero dialogar, entonces eso sí está fabuloso, eso es de las cosas que yo voy viendo, igual la parte esta de las plataformas me gusta, porque día con día están las tareas, y uno tiene que ir aprendiendo, eso está fabuloso, es bien práctico, me gusta. Excelente, muchas gracias por ese feedback, muy bueno, lo vamos a tomar muchísimo en cuenta, sin duda son como estrategias que tenemos para poder fortalecer más que todo la práctica, que es lo que necesitamos, lanzarnos al agua, como decimos, y poder avanzar en eso. Así que realmente le agradezco. ¿Qué chido? Dígame. En el caso de que nosotros quisiéramos contactarlo a usted, pero ya así en término personal, eso está permitido. O sea, o hay un horario, debemos de respetar solo horario de clases, este momento que tenemos de interacción de 10 minutos, o hay otro momento que decimos, si chico puede molestarlo. En este caso, bueno, usted puede hacerla, puede escribir también, incluso puede escribir al WhatsApp, y tiene alguna inquietud, alguna duda, pues yo con mucho gusto le puedo ayudar, o le puedo proporcionar material, porque también tenemos esa ventana de que para esta semana yo voy a subir material que es bastante práctico, y a veces hasta le da respuestas. Entonces, usted puede escribir cualquier duda que tenga, pues yo con mucho gusto le voy a contestar. Por eso tenemos esa ventaja de los grupos de WhatsApp para poder ayudar. Así que, no tenga pena, me escribe, y pues, ahí estamos para apoyar. Oye. Thank you. Ok, you're welcome. Bien, entonces le agradezco por su tiempo, ¿verdad? Así que, yeah, it's time to rest. Dígame. ¿Y cuándo sería otra charla similar a esta? Porque pareciera que es solo los miércoles. Ah, todos los miércoles y estudiantes van cambiando, van cambiando. De correcta. Ajá, van cambiando los estudiantes. Entonces, pero ya tú usted hoy este miércoles, posiblemente le toque más adelante otro miércoles en otra parte de la clase, pero también usted, en las clases, usted tiene toda la libertad para poder preguntar, para ser una teacher, tenga una duda, explíqueme esa estructura, y yo con mucho gusto voy a poder ayudarlo también en eso. Porque si son cuatro semanas, ahí se nos va a ir el mes, pues, en este caso, o sea, que probablemente ya no lo puede saludar en clases. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos siempre para apoyar y pues, con mucho gusto, Con mucho gusto, confiando siempre en el que fuamos en un lugar. Gracias. Ok, estás bien. Así que muchas gracias y tenéis un bello muy bonito día. Restos, descanse. Ok, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, a ti, too. Bye, bye. Gracias. Buenas noches, a ti, tu, 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 Gracias.